Voy a morir Vivir mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida Día que vivirla La, 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 la Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Oh, no Vivir mi vida La, 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 la Voy a bailar Vivir mi vida Voy a reír Vivir mi vida Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino Y para qué llorar Pa' qué si duele una pena Su vida Y para qué sufrir Pa' qué si hacías la vida Hay que vivirla La, 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 la Vivir mi vida La, 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 la Vivir mi vida La, 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 la Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Y cuando llegue el final Quiero mirar Sin miedo hacia atrás Sin nada que lamentar Voy a reír Voy a reír Gozar Mi vida La, 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 la Vivir mi vida La, la, la La, la, la Vivir mi vida La, la, la La, la, la Vivir mi vida La, la, la Volar Volar La, la, la Vivir mi vida La, la, la Mi gente La vida es una Vivir mi vida La, la, la La, la Oh no La, la, la La, la La, la La, la La, la La, la Volar Vivir mi vida La, la La, la La, la ¡Excelente, ¡no! ¡Vamos, Maris! ¡Vamos, Maris! ¡Vamos, Juliana! ¡Vamos, Maris! ¡Ay, tú me estás dando mucho problema hoy, Chavepito! ¿Qué pasa? Mira, te traje cierto asistente, ¿verdad? ¡Gracias a Dios que su asistente llegó! ¡Oh, my God! ¡Now vamos a cocinar! ¡1, 2, 3! ¡Vamos, Chavepito! ¡Cocin' it fast! ¡Cocin' it fast! ¡Cocin' it fast! ¡Cocin' it fast! ¡Everybody blow! Ahora yo voy a decir ¡1, 2, 3! ¡And everybody say the magic word! ¿Ok? ¡1, 2, 3! ¡Everybody say... ¡Chazkila! ¡Oh, my God! ¡Chazkila! ¿What is the magic word? ¡Chazkila! ¡I can hear you! ¡Chazkila! 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 ¡Crecian! ¡Isabeli! ¡Isabeli! ¡Caila! ¡Isabela! ¡Isabela! ¡Isabeli! ¡Isabela! ¡Isabela! ¡Tenchita! ¡Tenchita! ¡The clown! ¡What's your name? ¡Nanda! ¡Yes! ¿What's your name? ¡Nicolas! ¡Julian! ¡Jariel! ¿Julian number two? Or number one? ¡No! ¡Number one! Enrique! Enrique! Cristian! Cristian! ¡Isabeli! ¡Isabeli! ¡Caila! ¡Caila! ¡Isabela! ¡Isabeli! And Isabela! Okay, and you?